Si ha habido amenazas o cosas con gente que estuvo en aquel momento ahí, o con la taberna de Colombia, porque también estaba ahí, comuníquenlo porque eso es de avión, porque es una amenaza al pueblo enfermario. Entendido, Sheri, así será. Muy bien. Estoy contando yo como serie, estoy contando si un ciudadano hay que estar mal, pero también puedo estar feliz. Así será, Sheri. Bueno, hay que estar atentos igual, ¿no? Se atreven a disparar desde el pueblo a alguien, bueno, pues hoy pudo haber sido la taberna, mañana puede ser cualquier otro sitio, ¿sabes? Por eso yo ya di un juicio a todos los compañeros, un juicio que estén atentos en lugares que pueden usar como forma de esconderijo. Ese callejón no lo volverán a usar hasta mucho tiempo, así que aún así estamos vigilando, y si es extrema necesidad, se va a usar el caja de la punta, para vigilar junto a ciegos, que es siempre lo que va a hacer, para evitar lo más mínimo posible algún tijo. Y si el tijo, que sea al menos al aire, que no haya ido. Perfecto, perfecto. A lo mejor... Se ha infrejido antes de un ciudadano, más que nada. Bueno, es bueno escuchar eso, la verdad, alivia un poco. Bueno, a lo mejor también, la social este, pues, ha visto gente reunida ahí, ha disparado a cualquier parte, y pues ha llevado la peor parte de su oficio, ¿no? A lo mejor. Como pienso yo, o fue una provocación general, o una saque a la taberna y necesitaba darle a alguien para darle a alguien en claro, o fue a por una persona y o le dio a la persona pequeña, o no le dio. Exactamente. Yo dejo todo eso al posible, no socialista, a no sé que alguien ya me diga lo mismo. A ver, sí que es cierto que si todo el mundo estaba en la barra, si las puertas estaban cerradas, lo único que tenía a tiro era al señor Fischer, eso es verdad. Al señor Fischer y a su espolta. A su compañero de fuerza. Bueno, sí, quien estuviese ahí, bien general, en esa zona. No, no, tengo bien la imagen aún en mi cabeza, de dónde estaba cada uno, pero quien dice que ese tijo, pues, ha sido. Y claro, si lo iba a intentar por una segunda vez, le pido. Sí. Pues eso, claro, solo tenemos un sospechoso, porque el otro está descartado, porque está mucho del pueblo. A ver, ya lo conocen, pues, lo descarto, porque lo cocinan, no lo conocen, pero nada, y nunca lo he visto. Pues prefiero revisar al desplegido. Claro. Pues vuelvo a revisar las pistas y hablo. Claro, hay que preguntar, ¿por qué? ¿Quién no te dice que fue un desplegador? Claro, claro, es entendible. Hombre, pues habrá que estar pendiente, ¿no? Atentos. Por eso a mí me vais a ver bastante aquí, pero también, por si acaso, como también Valencia no está podiendo resusquir, podría ser otro tipo de río. Pero exageré un poco Blackwater, y de vez en cuando yo mandaré a compañeros que no sepan qué hacer. Ya les traje una hoja en directo, y no se preocupen, la masa ya está. Perfecto. Bueno, esperemos lleguen a la resolución de este asunto, y se encuentre al sospechoso. Ahora puede ser un poco más tranquilo, ¿sabes? Ahora me está dando miedo a entrar a la taberna también, a pedirme algo. No, en eso no se preocupen, porque ahora mismo ese problema ya está cubierto, todos los grupos que apunten a la taberna ya están bajo el gol. Así que lo que sí que preocuparía es que haya otro local o otro lugar de Blackwater que sea expuesto. Pero no se preocupen, no están ya haciendo ciertas predicciones posibles para evitar lo máximo posible de otro tipo. Al menos que no le dé a nadie, que sea errado. Lo más importante es saber quién fue, y por dónde se me dio. ¿Y el motivo? Pues él lo hizo, ¿verdad? También, sí. Es complicado. La información viene muchísimo en el juego, pero no siempre viene cuando quieres. Hay que aprovecharme en un momento. Aunque esté en servicio, ¿no? Yo voy a estar diciendo. Perfecto. Bueno, la verdad que nos deja muy tranquilos. Creo que hablo por todo, ¿no? Es un poco complicado, ¿eh? A ver, podría entender que la marcha, le cuesta ir a más publicar esto, pero ella hacía lo mismo, por eso ya me encontró a mí, ya que yo he estado con todos los pueblos. Tiene un carro, cuidado. Y ha estado con vosotros. Pueblo el carro. No, 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 no. A ver, es que a mí me preocupó el estado de salud de Chilo, porque, a ver, lo poco que yo escuché fue a Chilo muy enterado, ¿sabes? Claro, porque el pobre... Eso fue una vez que lo hace en eso, ¿sabes? A los carros. Claro, claro. A lo mejor iban a ver dos víctimas ese día, un infarto con Chilo o algo, lo vi muy enterado. No lo pude calmar porque me di un fuerte olor de cabeza y no lo pude evitar. Sí, el nervio le duró mucho tiempo. Eso ya te lo puedo confirmar yo. Eso es que yo escuchaba los alaridos de Chilo y dije, hombre, ¿qué me está pasando? Yo no entendía nada. Hoy es que Henry me ha... Pues me ha dado un poco de información de lo que ha pasado, pero no he hablado con Chilo. Chilo está un poco... Muy decaído. Que con razón. Que con razón. Es que con razón. Es que me dan ganas de darme la vuelta. Ya, 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 ya. Sí, te entiendo, sí, te entiendo. Pero por ahora vamos a evitarlo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué tiene? Es que yo me he perdido de todo. He intentado hablar con Chilo. Mira, pasó lo que pasó y al parecer cuando pasa eso, tú te haces acá las armas, ¿verdad? Obviamente, por si acaso... Claro, claro. Método de defensa. Pues a la persona al que le dieron el disparo, pues la médica, porque dijo que supuestamente la apuntaron a ella cuando Al se negó a atender al señor al que le dispararon. Y Don Chilo estaba... Pero atiéndanle, que se va a morir. ¿Qué es esto? Pero quieres susurrar, hija mía, que estás hablando... Estoy susurrando. O sea, me caso que me ha alejado y no, no, eh. No, no, no... Mira, estoy susurrando no al máximo, pero lo que es que se lo que estés aquí... Pues susurra más, porque te recuerdo que la persona concretamente es muy cercana al Kilian. ¿Y Kilian estaba al lado? Pero da igual, si es una mierda de persona por su comportamiento... Bueno, bueno, pero vamos a intentar buscar los menos leos posibles. A ver, el médico es un puramenco. Un puramenco. Sí, pues poco es un puramenco. Primero el carabino del paciente que su propia vida, a ver. Sí, 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 lo sé. Sí, lo sé, pero... que buscan los mínimos problemas, que hoy estoy un poco... más tranquilo que ayer, por lo visto, en la ciudad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Porque es el que estaba muriendo y se dice, pues, bueno, uno menos. Es que también... Es una opción, venga, ponte a hacer tu trabajo, hija mía. Bueno, ya entiendo ahora el asalarido que pegaba el Chilo. Claro. Es normal. Claro, claro, claro. Y cogió y vino el de la armería diciéndole que si no se vea que se vaya a la cuarta, que se vea a Don Chilo. Sí. Sí. Si llegó ayer. Imagínate cómo está el pobre Don Chilo. Sí, pero el caso es que se vaya a él. Al final de un cachilo que se vaya a él. Si llegó ayer. Ser tan imbécil como el del estado. Es que de verdad. Es un familiar, vale, vale, vale. Bueno, a ver. Todo el mundo a malete, gente. O a Strawberry, que también es bonito. Es un frijolito, pero está bueno. No, la gente de Strawberry me queda mal, hombre. La verdad. Ah, me trae puta. El primero que veo de Strawberry lo voy a escupir. Mentira, segura, mentira, hombre. Luego, ¿por qué lo terminan diciendo Adúltero, eh? Adúltero, era fornicador también. No, 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 no. Empezó contigo. La niña te señaló a ti. Ah, Strawberry muy lindo, hombre. A ti también te queda mucho de bien. Eso lo es rojo, pero no tanto. Mucho de gracia, pero yo mucho más de sé que de hambre. Sí, tiene sed, toma. Mucho, mucho de sé. Con la fuerza que baja el río, pues es complicado. Mira, le, le, te voy a... Uy, he generado, se la el. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Joder, si es que, cuánto cariño toma. Te lo, te la paso yo, no te preocupes. Que se la he dado ahí sin querer. Muy buen río. Sí, iré sin querer. Y lo verdadero. De costumbre, de costumbre. Sí, es el señor. Solo de uno, eso de poco. No, es que no, es que no, es que es una cantemplora. Sí, sí, la cantemplora puede... Y, de hecho, la puedes rellenar, ¿sabes? ¿Ves? Ahora, quédatela, me compro yo. No, no, sí. Mucho de sí, tengo varias yo también. Se lo iba a dar yo, de hecho. Sí, ser muy buen. Tipo, puedes beber, creo que son cuatro o cinco veces. Así que... Mucho de bien. Sí. Y rellena de mucho de bebida. Sí, 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 sí. ¿Por qué eres tanto elegente? Todo el grupo. ¿Hay de pelea? Eh, bueno, pues más o menos, eh. Algo así. Más o menos, si te esperas lo suficiente, a lo mejor, a lo mejor. ¿A quién tenemos que le matar? Yo quiero pelear. Toda... Todavía nadie. Todavía, 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 todavía nadie. Todavía nadie. No eres problema. Este es el pistolo de mí, de Antonio, de... No me acuerdo. Oye, pues yo... Yo conozco a un Antonio. No sé, era español, ¿no? Puede que eres sea ese. Sí, sí, ¿verdad? Es verdad. Eh... No recuerdo de apellido. Antonio... ¿Torquemada? Espinosa, creo. Ah, espinosa, espinosa, espinosa. Vale, 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 vale. Ser el hombre de falso. Eh, no, ya, no voy a dejar. Bueno, tienes un servicio de traps, yo te aviso. Hostia, eres puto. No eres falso, ese de nombre existe. Obviamente, existe, existe. Está bien. ¿Quién hablar de usted un poco más fuerte, Dino? ¿Qué? Ese de chiri de para de mí por ser de negro. Ah, entiendo. ¿Y qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va por la rida? Son tiempos, son tiempos difíciles. Ahí... Pues, mucho haré bien. Si no, me haré bien, mucho haré mal. Porque yo no haré comida, yo no haré bebida, yo no haré caballo. Si es que es un amor. Si es que es un amor. De verdad, tú tienes que descuidar o si no, yo le reviento la cabeza. De respeto, eh. Nos cuidamos mutuamente, no te preocupes. Nada, nada. ¿Por qué tanta pelirruja en el otro lado de la calle? Me está dando un poco de... De pelirroja de brujo. Dad, se ardejó el demonio. ¿Te ardejó de qué? Eso, el de perda. Vamos a ver. Pero es un trago calientito. No le da miedo. Vamos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 eh. Que yo no he escogido lado, eh. ¿Qué tal a duras esas? Ah, no, 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 que tengo en la... Que yo en el culo tengo una cicatriz que tiene forma de curasac. Señor, en serio, me ha dejado grabado en mi memoria ahora mismo una imagen que no quiero volver a recordar. ¿Dónde hay algún remedio para perder la memoria? ¿Cómo que tiene una cicatriz en el trasero? ¿Qué horror? Ah, la del Puma. ¿A la del Puma? ¿A la del Puma? Sí, 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 sí. ¿Cómo que usted me pinta una cosa de esas? ¿Tengo una cicatriz en el culo? ¿Qué es eso? Claro, yo qué sé. Hombre, yo no quiero saber eso. Me ha traumatizado. Necesito un médico. ¿Qué? Escúchame. ¿Qué alguien llama un médico? Ah, no, es verdad. Sí, no, tiene un pertenido. Pero si yo tengo un culo muy bonito. Lo que pasa es que ahora tengo una saca en el trasero también. No, 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 no. Creo que sí. Tengo una nalga a la derecha. Tengo una nalga a la derecha, además. No, Maxi canta para mí. Por favor, tapónme los oídos con tu horror. Jillian, dile exactamente dónde. ¿Dónde? Dónde, directo. La nalga derecha, la nalga. Sí, sí, pero dile hasta la altura. ¿Harper tanto? Caña a todo el mundo, eh. Tiene para todos, eh. Sí, sí, está a tope. ¡Mamá, tía! El café, el café. No. El café. ¿Qué le ha hecho al café, Harper? El tabaco. No, no, el tabaco de casa. Mejor no digo que me meto en presa. ¿Y Sherry? La llamada Sherry. Esa, esa de mujer, mucho le digo. O sea, la llamada Sherry en bajo, me estoy estresando. ¿Qué le ha hecho al contrario o miente? La madre, sí. Va a morenos, va a morenos. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Madre mía. Futuro irlandés. Pero ese no es el que había ahogado. ¿Qué? Bañito, bañito, sería un bañito, recuerda. El bañito, espero que nos ha disparado. Sí, 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 sí. Ya, 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 lo sé, lo sé. Ahí hay un oro de niño. ¿Eh? Ya, Oliver. Ahí está, hace cosas. Hola, mi chiquita. Oye, pues se está portando bien ahí donde lo ves. Yo pensaba que se iba a mover más. Bien. Tú eres, pero. Viene el orfanato que por... ¿Dónde era el orfanato? Hola, buenas. Hola, buenos días. Hola, ayer. Sí, estabas un poco en tu mundo, pero no. Estaba pensando en qué hacer esta tarde. Eh, a veces me pasa, mírame. Me quedo ahí pensando qué hacer y... Oh, usted está enfermo, debería de alejarse. No, yo no es mejor, no. Yo mucho eres sano. Pues esa tos, esa tos yo me la miraba, eh. ¡Va bien! Espérate, voy a comprar el lectivo. No, no, no pasa nada. Si yo compré un cargamento entero el otro día. Toma, cuéntame. Toma, toma. Toma, toma. Toma, por si acaso, tómate lo que te va a dar, anda. Por salud. Que queremos que se pierda. Pero llore bien. A todo el mundo le duele un poco de pulmón. Pues con esto vas a estar mejor todavía. Sabe a menta. Más o menos. Espero que te guste la menta. ¡Qué puto de asco! ¡Pate en la risa y bebé! Bueno, bueno. ¡Qué asco! Escúchame, esto funcionaba hace unos años. Fondo, 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 fondo. ¿Ves? Arreglo. ¿Ves? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, mira el cuervito, qué mono! Por el momento pensaba que él le estaba atacando. Hombre, no. Que tiene un cuervo. Un chore grande de pico. ¿Quiere un poco de carne el cuervo? ¿Cómo quiere carne? Carne para la descunta. Voy a ir un momento. Ahora te doy un plato. Ahora te doy un plato. Los cuervos son, por lo que tengo entendido... Es mi amigo. Omnívoros, que comen de todo. Tanto carne como semillas. Comen de todo. Lo que más me gusta son las lombrices. ¡Qué rico! ¿Ves? Carne. Carne, carne. ¿Las cosas cómo son? Lombrices. Las lombrices son de una cosa gelatinosa, pero son reconocidas como carne. Tienen mucha proteína. Es cierto eso. Anda, toma, a ver si tengo un plato para ti. ¿Le vas a dar lombrices? Yo no quiero eres lombrices, tú eres guarda. No, 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 no. Yo quiero eres salchicha. Espera, espera, vuelvo. Erce, el señor Chilo, yo creo que tiene salchichas. Pero es pequeña. No lo sé. Eso no es broma. A mí siempre me da solomillo con patatas. Uh, que eres bueno. No le doy el señor Chilo. No, Chilo, no, Chilo. Trabaja ahí. Yo voy de por solomillo. Voy a hacer piso un momento. Vale. Miren lo que está de cherry. Mejor no voy por el solomillo. Oh, esto mucho eres bueno. Solomillo, oh, mucho eres bueno. Ahora, come, come, que tienes que tener fuerza. Hostia de puta, esto mucho eres rico. Me encantan las expresiones. Hostia de puta. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿De México o no? No, 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 no. Yo no vuelvo a pisar ahí por ahora. Menudo puto de nieto de día de ayer. Pues me recunta. Estoy empezando a organizar una excursión bastante larga para pasear técnicamente por todo el... Condado. Mucho eres bien. Yo voy y le protegeré Puma. Eso es. Pues solo me queda hablar con el ayuntamiento y organizar del todo, ya estaría. ¿Tú vale hablar con edificios? Con los que están dentro, más o menos. Más o menos. Más o menos. De vez en cuando a veces es como hablar con una pareja. La burocracia, la burocracia es un poco... ¿Ese de series que persigue? ¿Cómo que persigue un series? De persigue de Valentine. Voy, de hecho, voy a hablar ahora mismo con el ayuntamiento. ¡Corre! O sea, no literalmente. ¡De corre, de corre! Bueno. Bueno, de caballo, de más. Eh, la verdad que va más rápido. De caballo no recorre de su edad. Eh, no, 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 no. Que no te atropea. Pues ahora vuelvo, voy a hablar con el alcalde. ¿Quieres venir, Kunta? Muy bonito, eh. Muy bonito, me parece. Yo soy el caballo. Tú respira, cariño. Cerrate, se lo digo yo. Cariño, ¿me esperas aquí? ¿Ves? Así sí. Y si quieres, a ver luego. Venga, anda. Hasta luego. Se lo agradecería. Que va un momento al ayuntamiento. Ah, bueno, pues te ha escuchado. Venga. Este caballo, ¿qué es un caballo? Este caballo, ¿qué es un caballo? Pero de Valentine. ¿Qué pasó? Eh, nada, que este humilde caballejo, que es un caballo, como he visto que aquí es un... Junta, vamos a estudiar la arcalde. Ah, pues... ¿Puedes conseguir un caballo a este caballero, un Morgan, puede ser? ¿Un Morgan? Sí, claro. O un Tennessee o un Kenchini. Algo que me lleve. Tampoco voy a pedir. Vale. A ver, tendré que ir a mi establo, que está en Valentine, ¿sabes? Pero sí, te puedo conseguir. Te puedo conseguir. ¿Me puedo acompañar a él, si gusta? Sí, sí, claro. Me puedes acompañar y te hago la venta, no te compro nada. Entonces, ¿no te importa mucho realmente cuál, no? Pues... Acabo de llegar y ir andando es complicado, cualquier cosa. Sí, claro. Sí, claro. Pues, sí. Yo diría, entre los tres, el Tennessee es mejor, entre los tres. Y le puedo decir un Tennessee es mucho mejor. Tennessee, Tennessee, Tennessee. No sé si...